Bienvenidos a otro video más para el canal, el día de hoy les mostraré a cómo completar este desafío de conducir un vehículo en el agua de una forma demasiado rápida y sencilla. Y bien, si les gusta mi contenido les quiero pedir que me dejen su like y se suscriban y también me dejen en la caja de comentarios que les está pareciendo estos videos de bugs de experiencia infinita y también estos sobre desafíos de los personajes de Fortnite. Y bien, ahora sí vamos con el desafío. Y muy bien, para poder completar este último desafío vamos a venir justamente a esta zona del mapa, como pueden ver aquí se los estoy marcando, es al norte del mapa, en frente de Aserradero Abandonado y aquí vamos a poder encontrar estos vehículos. También se pueden encontrar vehículos dispersos a lo largo de todo el mapa, pero en esta zona siempre van a reaparecer estos dos, o sea que estos vehículos son seguros y también pueden encontrar ahí en Aserradero. Y bien, lo único que tendríamos que hacer es subirnos a uno de estos vehículos y pasar sobre el agua como lo pueden ver aquí y del lado izquierdo ya nos estaría contando este desafío así de rápido y fácil. Y bien, espero les haya gustado el video, si es así les pido que me dejen su like y se suscriban y nos vemos hasta la próxima. Adiós.